Camino al agro Acompáñenos a descubrir el maravilloso mundo del agro Recorramos sus caminos y aprendamos del medio ambiente La optimización de los recursos y los nuevos métodos de producción agropecuaria Camino al agro Estamos Camino al agro Hoy miraremos las bondades de la raza bovina Normando Y como este tipo de animales pueden beneficiar grandemente las ganaderías tanto de leche como de carne Así que acompáñenos La raza bovina Normanda es originaria de la península de Normandía en el norte de Francia Es una raza de doble propósito apta para producir leche y carne de alta calidad Por su fácil adaptación la raza pura se ha desarrollado en gran variedad de climas y altitudes de la geografía colombiana Los principales nichos de Normando se encuentran en Cundinamarca, Boyacá, Caldas, Quindío, Rizaralda, Tolima, Huila, Cauca, Valle del Cauca, Antioquia y Los Santanderes Nos acompaña el señor Alejandro Garavito del departamento técnico de Aso Normando Y con él vamos a hablar de esta raza de Normandos Bueno Alejandro, hablemos como del origen de esta raza Bueno, hombre es una raza de origen francés presente en Colombia desde el año 1877 Colombia ocupa a nivel mundial el segundo lugar en cantidad pero sobre todo en calidad de Normando Es una raza que ha estado presente todo este tiempo, no ha desaparecido sino desde su llegada Se ha ido expandiendo y ha sido adaptada por el pequeño ganadero sobre todo en la zona de montaña Bueno, hablemos como de las principales características de la raza y de la producción de leche y carne Básicamente nosotros definimos a Normando como una raza que nos produce calidad Calidad en carne, calidad en leche, leche muy rica en proteína, muy rica en grasa Estamos hablando de los promedios de proteína de 3.2 a 3.6, 3.7 en algunos casos, 3.7% Y en el caso de la grasa estamos teniendo unos porcentajes del orden de 4.2, 4.3 hasta 4.7 En algunos atos controlados como tal para producción Carne de excelente calidad, una carne que bien manejada no tiene nada que envidiarle a carnes especializadas de otras razas Y que para cruzamiento nos da una excelente alternativa para sobre esa gran base cebuina que tenemos en Colombia Producir carne de muy buena calidad Esto te quería preguntar, ¿cómo es el tema de los cruces con Normando? Hombre, estamos impulsando mucho el cruce en Tierra Caliente Tenemos una finca piloto junto con Asoceú en la zona de Aguachica Cesar Donde estamos desarrollando estos cruces Comparando las diferentes razas europeas con el mismo Braman Y un proyecto que manejamos directamente nosotros en Mariquita, Tolima Donde también estamos haciendo evaluación de este cruce Ya ambos proyectos están llegando al final para evaluar ya los resultados a nivel de canal Y de calidad de la carne como tal La fortaleza de sus aplomos le permite recorrer terrenos diversos para buscar alimentos Especialmente en explotaciones extensivas de montaña, en tierras pobres y escarpadas Además poseen una gran resistencia a las enfermedades Lo que unido a lo anterior le confiere a la raza un gran poder de adaptación a nuestro medio Su leche se caracteriza por tener abundantes glóbulos grasos Y el equilibrio calcio-fólforo la colocan Europa en el primer lugar para la producción de queso y mantequilla Otra cosa importante es la calidad de esa leche de la Holstein en cuanto a sólidos totales Bueno ese es el tema actual, ya nos piden a diario producir de sólidos Nosotros hace 12 años hicimos el cambio, o sea la raza Holstein ha sido por tradición y será la más productora en volumen Pero en calidad, en calidad de leche en sólidos no es la mejor Hay otras razas, hay otras opciones Nosotros hace 12 años nos inclinamos por la raza Normando Digo nosotros porque es que mi papá siempre ha estado en este proceso Y tuvimos la oportunidad de conocer lecherías de unos amigos Que precisamente son criadores netos de Normando que están ubicados en Salamina Caldas Y conociendo las ganaderías de ellos nos empezamos a enterizar Y de puro goma en ese tiempo, hace 12 años, trajimos una novillas Estos animales que ven acá son hijos de esas novillas Que hicimos el mismo tratamiento que sabíamos hacer a la Holstein Entonces buscamos la genética para Normandas que queríamos De seguir con esos sólidos y volumen Entonces hay un paradigma de que pronto no dan casi leche Yo te muestro una vaca acá, o varias Que ya en tercera lactancia son vacas en promedio de 40, 45 litros Hablamos de que, bueno, promedio, pero lo importante es la lactancia total Yo tengo vacas de 6.000, 6.500 litros en lactancia Entonces ha sido un trabajo de eso, de seguir trabajando la genética De buscar los toros ideales, de mejorar qué Mejorar ubre, mejorar leche, mejorar volumen Y eso es lo que hemos venido trabajando hace 12 años Y ahora te digo que ese es el fuerte de esta finca Uno de los que más nos representa es la calidad de la leche Pero entonces hablemos un poquito más de esa raza Normando Hablemos como de características de ella La raza Normando es una raza que tiene como cualidades principales Primero esos aplomos Uno mira una vaca de estas y la miras por detrás Y ves que tiene unos aplomos muy fuertes Y le permite pastorear en terrenos difíciles Además que es un ganado, este ganado es originario de Francia, de Normandía Ellas vienen de alturas de 2.000 en adelante Yo he visto ganaderías aquí en Colombia Estuviendo a León Ruiz Entonces son animales muy guapos para terrenos difíciles O praderas escasas, ellas se comportan bien Otra cualidad, no se enferman, pues no se enferman mucho Porque no podemos decir que un animal Pero lo que es mastitis, que es un problema con el que a diario convivimos Muy raro, muy escaso una vaca Normanda Excelentes nodrizas, son buenas madres Las crías, las crías salen de muy buen tamaño Tenemos crías de 45 en adelante El ternero, esa es una diferencia grandísima con el Holstein Los terneros Holstein no los criamos Los terneros se van de descarte, se van para el frigorífico El ternero Normando se cría y se vende como torete O se ceba en dos años y sale de 450 a 500 kilos Entonces es una cualidad buena El ganado también cuando ya termina su etapa final Son vacas de muy buenas carnes Y que tienen muy buen precio ya a la venta Una cualidad bien conocida por los criadores Y considerada como fundamental para una explotación ganadera Es la fertilidad La vaca Normanda generalmente da una cría por año Y su restablecimiento posparto es muy rápido Lo que le permite una mejor disposición Para la producción y la siguiente concepción Estas cualidades de buena habilidad materna Han hecho que otros criadores de otras razas Pongan sus ojos en ella como receptora Las características de la apertura pelviana Y de ligera inclinación del anca de la vaca Normanda Explican el hecho de que prácticamente No se necesita intervención en el momento del parto Quisiera aprovechar este espacio Para poder brindarle a los televidentes Las experiencias que hemos pasado Porque en este proceso De cría De animales que su procedencia no es del trópico Hay unos campos experimentales Por los cuales uno pasa Con aciertos y desaciertos Bueno, vamos a empezar hablando como del tema de ¿Por qué la utilización de la raza Normando Como receptoras en Angus? Hablando de aciertos y desaciertos En diferentes geografías colombianas No se puede ser, digamos, categórico En que esta es la receptora definitiva Dentro del proceso biotecnológico Hay que tener en cuenta todo No solamente al buen veterinario No solamente la buena donadora No solamente los buenos, digamos, medicamentos que haya a usar Sino también tener en el punto final Y te voy a hacer esta comparación Como un partido de béisbol En la tercera base Así habiendo bateado muy bien De pronto lo ponchan a uno Entonces ahí es donde uno llega Y tiene que tener una receptora óptima Para el clima Como es el caso de las zonas De tipos como Río Negro Como Sonzón Como Marinilla Como El Retiro Como Guarne Como San Pedro Como San Félix Como El Mira Como Entre Ríos Entonces yo pues Entre tanto desacierto No culpando obviamente A una receptora de otro origen índicus Como la que llamamos vulgarmente Las Siete Colores Porque es muy buena Es de demasiada adaptabilidad Tiene buena leche No es excelente leche Sino buena leche Pero aquí En el segundo o tercer tercio De gestación Empieza a humillarse vulgarmente Se empieza a acobardarse Se empieza a sentir De que no está en su medio natural Entonces nosotros empezamos a hacer Un cambio paulatino ¿Cierto? Entonces eran aproximadamente 80 receptoras De origen índicus Como digo vulgarmente Siete Colores Barsinas Bonitas Unas condiones corporales Excelentes Inclusive suministradas Por las centrales Que nosotros manejábamos La transferencia de embriones Que eran varias centrales Para poder digamos Medir y hacer estadísticas De estos procesos biotecnológicos De transferencia de embriones Por lavado convencional O por fertilización inbrito Entonces nos dimos cuenta Que definitivamente Había que tratar De hacer una experimentación Un proyecto nuevo Y nos dimos a la tarea De traer el normando Con otro Con el doctor Gustavo Vélez De traer de la zona Cundiboyacense Del norte del Tolima Y del viejo Caldas Unas receptoras De raza normando Y nos han dado Extraordinarios resultados Porque son digamos Las idóneas Para este proceso Entonces ahí es donde Volviendo al tema Del béisbol Sin ser béisbolista Sino que es como muy lógica La paradoja Ya Se hace la carrera Ya Entonces Por eso es que nosotros Nos dimos a la tarea De tratar de Traer ese programa De receptoras normandas Y por lo tanto Lo recomendamos Con mucha tranquilidad Y otra cosa Que es la que más les gusta Normalmente Que es un error inclusive Pues un error Porque a veces Busca lo barato Y en lo barato No está la solución En lo barato Está una medida económica Pero no una medida empresarial Ni una medida digamos Genética Pero es barata Pero no necesariamente La de 3.000 es idónea Ni la de 4.000 tampoco Eso lo determina el veterinario Hablemos de este tema De la utilización De otras razas Para implantar embriones Cuando se cruza Con Angus Correcto Pues últimamente Se ha estado cambiando mucho Iniciamos con Lo que es Las 7 colores Luego nos metimos Con las F1 Hosting Cebu Luego Encontramos que Las cruzadas Comón tenían muy buenas Características Y habilidades Las cruzadas Con algo de cimental Espectaculares En esa parte Y ahora Pues últimamente Se ha visto Una mirada muy buena Con respecto a la Cruzada con Normando Bueno ¿Qué hace de la raza Normando Como la ideal Para hacer estos implantes? Bueno La realidad es que Las personas Que las pueden tener Porque ellas son Más de De climas Más bien De templados a fríos Pues obviamente Lo que uno busca en ellas Es sobre todo La habilidad materna Son excelentes madres Fuera de eso Que su actividad Reproductiva Es muy importante Tienen unas ondas O unos ciclos Reproductivos Muy interesantes Que nos hacen Nos han hecho Un poquito Elevar los índices O los porcentajes De preñez En el momento De la transferencia ¿Esto quiere decir Que en todos estos índices De natalidad Y de reproducción Es ideal con la Normando? Correcto Si Han mostrado Unas bondades Muy interesantes Vuelvo y lo digo Dependiendo también El lugar donde uno las tenga Los cuidados Sobre todo Hacemos mucho énfasis En el plan sanitario No es coger un animal cualquiera Y lo entrando en este proceso No Es tenerlo realmente Con un plan sanitario Muy completo Para que los resultados Después de la transferencia Sean los más Los óptimos Y mejoremos Esos parámetros reproductivos Pero es muy difícil Que reabsorban Es muy difícil Que aborten Tienen una gran capacidad De adaptación A este medio Inclusive le cuento Que el segundo dato ganadero De Colombia Después del Brahman Es el Normando Y creo pues dicen No sé Eso lo escuché Y en este momento Quisiera tener El apoyo Digamos Bibliográfico Si se puede llamar así De que el dato Genético más amplio Del mundo Está en Colombia Ni siquiera En su país de origen Que es Francia Digamos La base genética Más amplia Está en Colombia Bueno Ahí pues me parece Que suficiente con eso Pero yo pues De 80 receptores Que tenía De origen Índicos Hoy tengo 72 Receptoras De origen Normando No tengo problemas Absolutamente No tengo ninguno Es más No soy criador De Normando No vendo leche Procedencia Normanda Quiero transmitir Esta experiencia Para que las personas Cuando empiezan Estos procesos Como empecé Yo con desacierto No se desanimen Sino que traten De buscar Cuál es el animal Que se acomoda más A su topografía A su geografía A su clima Etcétera O sea que lo ideal Para implantar embriones Por encima de 2000 metros Normando De 1600 1700 para arriba Porque son resistentes Para todo Son resistentes Para todo Hemos dicho A mí me están devolviendo Con esos aciertos Lo que yo con desaciertos Cometí O sea Estoy recibiendo Una compensación Venta O sea Venta смотрите